Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar. Le vi entre la maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños. Una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata. Y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaban. ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres. Dime abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas. Me dijo niño, no digas que estoy llorando en mi marcha. Me dijo niño, no digas que has visto en mis ojos lágrimas. ¿Por qué te marchas de casa? 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 Si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré donde tú vayas. Si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta para estar donde tú vayas. ¡Gracias!